Por ahora cero tilteos, eh, no quiero llamar al mal tiempo, eh, pero por ahora cero tilteos Madre mía, digo cero tilteos y me cae mi compañero encima, va a marcar No, me parece espectacular lo que acaba de ocurrir Me cae un coche encima, me cae al lado de él encima, me da paro y marco gol Esto es espectacular, vamos Madre mía, tío Madre mía el subnormal este, tío Encima me raguea, tío Vaya pavo el misco este, tío Equipo, nuevo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Y esta vez habéis elegido el, el Takumi Habéis elegido un coche con Hitbox Octane de nuevo, bastante extraño Un coche que lleva muchísimo tiempo Así que vamos con las Hitbox y luego vamos con las partidas a ver pues como van Pues como veis, Hitbox Octane, la verdad, el Takumi se ve ultra pequeñito Porque tema de altura, por así decirlo, tiene bastante Hitbox Fantasma por la parte de adelante Pero tema delante y tema detrás, con las ruedas y todo, se ve bastante, bastante igual Así que prácticamente cero Hitbox Fantasma por delante y por detrás Así que vamos a por las partidas Primera partida, como veis, pues no estoy muy alto de puntos Porque solo juego con Nene, pero... Bueno, sigue siendo Super Sonic Legend No es Top 100, pero me acaban de hacer un Spanish A ver, Takumi, coche Ujida La verdad es que lo he usado bastante en mis tiempos de 2016, la verdad, 2017 Coche que la verdad se mueve, se mueve decente Y además es bonito, la verdad, parece ahí... Está guapo ¿Qué comentar de este coche? Espérate que casi me piquean Bueno, desde el coche vamos paso a paso Primero, agradecer el apoyo que me estáis dando Segundo, os movería que hiciera un sorteo para todos vosotros Que solo sería, pues, para participar, suscribirse y comentar Decidme de los comentarios si queréis que haga un sorteo Que seguramente sería alguna tarjeta de Steam O bueno, unas cuantas tarjetas de Steam o algo así O de Amazon o algo así Yo creo que a la gente le puede gustar Después, pues, agradecer, pues, el apoyo que me estáis dando últimamente Creo que estoy subiendo muchos vídeos con Nene Y diréis, ¿por qué? Pues, literalmente no juego Otra cosa que no sea con Nene o con Torres Porque estoy, pues, un poco... Como ya sabéis, he pasado una época jodida Y ahora mismo, pues, no me apetece trajardear Volveré de época trajardear, eso seguro Pero bueno, voy a intentar, pues, subir Ahora que empieza la nueva temporada Pues, subiendo rango alto y todo eso Así que... Esta que trajard va a volver ¿Me piquea? No me piquea Hoy tengo la RBCS El día 1 El día 1 y el día 2 No sé si queréis verlo Dejadme en los comentarios Yo, por si acaso, lo voy a grabar Y si queda guay, pues, lo subo Y si no, pues, no Y... Pues, me podéis seguir en Instagram Que en Instagram, pues, estoy muy activo En TikTok Que TikTok va de putísima madre Me he metido gold, por cierto Y poquito más que añadir Si os suscribís, pues, de puta madre Y en Twitch, pues, hago directo casi todos los días Estoy ganando 100.000 seguidores de Twitch Estoy como a 100 y algo O a 100 Y ahora vamos con la partida Con el Takumi A ver, la verdad Hitbox Octane Pues es el típico Es como un Octane De Hacendado, por así decirlo O sea, no es mal coche Ya, pues, casi solamente en propia, tú O sea, no es mal coche El Takumi Es como un Octane Pero tanque Por así decirlo O sea Claro, tienes Hitbox Octane Y tienes el Octane Y el Fennec, por ejemplo Claro, este coche Pues, obviamente, se queda atrás Y esta partida Como que está siendo muy fácil, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Será porque estoy bajo de puntos o algo, no? Pero Pero el Takumi se siente rico, la verdad No te voy a engañar Siente bastante aceptable A ver si me saco algún godete, tío Que vamos 3-0 Toca ser jugones Que claro, como no juego Pues mecánicamente estoy un poco oxidado Pero ya de por sí Soy aceptable No soy ni bueno Pues si no juego Pues entonces parezco, vamos Una patata con ruedas A ver MD, me pongo detrás tuyo Vamos a pillar patch Se va a girar Voy a hacer click Este bus, ¿por qué no está aquí? A ver ¿Me va a robar? A ver si me lo cargo Vamos por culo ¿Puedo pillar EBS? Pues vas tu máquina Gracias MD No nos apetece ir A ver, me está viniendo a matar No me vengas a matar, bro Te equivo ¿Eh? Cero de buses Este me lo dejan, ¿no? ¿Cheto? No me cheto Vaya reset de mierda He hecho ¿Qué es eso, tío? Como que se ha mondido el coche, ¿no? La voy a poner cerca de MD Que haga un buen challenge Buena forzada Tengo otro por detrás, ¿no? Voy a ir al ceiling Gracias Ahí llego Tiramos patch Se ha tirado mi compañero Vaya calentado 1v1 situación Madre mía, tú Este tío Me ha espalado bien Uno para uno, ¿eh? A ver MD Va a llegar el galo este, ¿no? Hostias, qué regalo, tú Musti No va a gol, tío A ver, para atrás Va a meter pepo Guay, eso no llego, ¿eh? Creo No me ha ni gol, tú La topo y ya está Lo que pasa es que me roba el bus, ¿no? Compañero, estoy seco Hasta luego Ay, me he comido el palo No estaba bueno Déjame, déjame Me he cheto, bro Mira esto, chaval Espado, viewers Ay, me hubiera quedado demasiado bien Opado Viewers barra Suscriptores, ¿sabes? De YouTube No estoy en directo ni nada Simplemente me ha salido la costumbre de decir viewers ¿Y por qué te tiras? MD Hostias, MD Hostias, MD Estamos uno para dos Y la cagas No pasa nada Ostres, uno Te voy a perdonar Pero vamos Que no se lo merece que se lo perdone, ¿eh? Vale el día, don Que la siga Que pille ese pato y la siga Esa es Te pegas, pégale Ay, me matan otra vez, tío No me dejan brillar aquí Para sacarme clips No lo puedo matar, ¿verdad? Me lo va a robar Me hubiera rotado por otro lado Derecha A ver si puedo seguirla No la pasas de nuevo Meto misiles nuclear Nice shot, great pass La verdad, oye Empezar así da gusto, la verdad, ¿eh? Van a hacer forfeit Pues Primera partida ganada, la verdad Bastante sencillo ha sido esto Vamos a por la siguiente Pues segunda partida Y me toca contra el compañero de antes O sea, el que estaba Estaba en mi equipo ¡Oh, se queda feca! ¿Estamos ganando porque se queda feca? Pues lo firmo, la verdad Gana conmigo y en la siguiente contra mí Se queda feca, la verdad No tiene pinta de que haya Pero el rezo este se va a pedado ¿Eh? Lo más grande AFK Pues yo 3 hardeo Como tiene que ser 4 días para que termine la season Hay que llegar a 2 puntos Si quieres AFK Pues sí, sí Yo sigo AFK Meto gol Yo te la paso Si quieres meterme, mete tú Esa es, ¿ves? Padones fuera ¡MD! A ver Si no vuelve Y me dan esta victoria Yo la verdad Que voy a echarme otra Normalmente solo subo 3 partidas Pero esto no sé si contarlo O sea, lo vais a ver Pero yo no sé si No sé si contarlo Si este tío no vuelve Que por cierto Veis arriba de la izquierda Un número Esos son los seguidores Que tengo Que tengo en Twitch Si me podéis seguir Para llegar a los 100.000 Estaría guapo Me va a poner algo ¿Vosotros creéis que me pone algo? De bokear este Top score, please ¿Qué? Bueno Pues si no vuelve Corte Y va por la siguiente partida Pues ya estaría Vamos a ir para la siguiente partida La verdad Habréis visto los 3 primeros godes Pero vamos Voy a hacerme 2 partidas más Porque esto no lo cuento Ni como partida Pues tercera partida Me ha tocado contra una vivienda Tú Kronaki Todor que ha llegado La verdad A muchas Muchas presenciales Muchas más Yo desde hace tiempo De hecho Antes de que yo llegara De RBCS Que por cierto Si no lo sabéis Hay muchos que me conocéis de ahora Pero yo he estado De RBCS He estado en Carmine Corp He estado en Guild He estado en William He estado en muchos clubes En Giants Y quizá vuelvo Pues vete todos a ver Pero ahora mismo No tiene pinta No me mato Así que si queréis Hago un vídeo Reaccionando Y viendo cosas de RBCS Cuando está en mi fucking prime Dejadme en los comentarios Llega mi chaval Llega mi chaval Pero está seco ¿Verdad? El Takumi La verdad No se siente nada mal Que guapo Es el que se va a chasen Vamos ahí Con el Takumi Vamos a hacer follow Hostia Está duro este tío Me han hecho 50 doble Te puedes tirar Con 20 de busto La verdad Es que ha sido un poco Jodienda Pero bueno Se ha parado Hay que pillar dos parts Y de entre Me hubiera salvado Mucho mejor Oye Que tiros estoy metiendo Con este coche Tío Que cojones Tío Estoy en mi putísimo prime Con esto O que tío O sea Todos fuertes Y bien posicionados Hostias Se ha cago encima Uy la puta Aquí está Hace muy squishy Ha cortado De medio Mi rey Pero aguante Yo el 50 No creo que haga mucho Aquí no este tío Me cago encima De verdad Pero no tengo gusto Confío en que te la pare Yo no llevo a esa O sea Que estuviera de espaldas Ha sido jodienda La verdad Ahí me cago un poco encima Pero que haya hecho eso Ha sido jodienda también Venga Vamos ganándonos Estamos bien Por ahora Cero tilteos No quiero llamar Al mal tiempo Pero por ahora Cero tilteos Está siendo espectacular Ahora mismo Madre mía Digo cero tilteos Y me cae Mi compañero encima ¿Va a marcar? No me parece Espectacular Lo que acaba de ocurrir Me cae un coche encima Me cago el lado encima Me da paro Y marco gol Es espectacular Vamos Me sirve de verdad Cero tilteos Claro que sí Chaval Mirad esto chavales Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Qué cosas eran ¿Por qué me he dado tan fuerte Tío? Venga Me ha caído encima Tú Derecha Mi rey Ahora Esto no me dio Psycho ¿Sabes? Me cheto Bueno Y arriba Gol Pero no No ha subido fuerte ¿Sidewall? Ay Dios mío Qué me pasa bro Estoy en Mechanical Cut La verdad es que no Me he comido un poco de balón Los primeros toques Están siendo gustosos Madre mía Cómo estoy jugón Estoy jugón Cómo se nota Que estoy aquí Buscando el creep ¿Lo ha pasado? Es que Me preocupo a mí eso La tuya La tuya Podría haber tributado La verdad Bueno no me voy a quejar Ahí me llego a tirar Y puede haber ocurrido Una tragedia Está duro este tío Vamos ahí con todo Coño Ayuda Coqueamos Vale Espero que no está ahí Sí que está ahí Vale Me ha dejado el boost La deo La deo La deo Para adelante Coño Que me ha dado A ver Un troquecito por aquí Que se ha tirado No me lo esperaba Tú Lo podría haber ganado de antes Ven aquí Ronaki Bueno en medio ¿Qué mi rey? Algún día me tirará un psycho Chavales Lo juro Y ese vídeo Yo creo que va a llegar A 100.000 visitas Como lo veis ¿Cercha? Va a gol ¿No? Joder Ronaki Tú que lamentable Vamos ahí Hacen forfait Tercera partida Bueno Tercera partida Pero voy a hacer cuatro No Hacen forfait Son unos guerreros El tacón Mida verdad Yo creo que está siendo De lo mejor Hostias Estoy bizco real Buenas Estoy bizco real Yo te lo juro Parece más pequeño De lo que es Tío Una hillbox Mirad esto Madre mía Que mierdón Pero gollo He hecho un bris Y fake fake Nada Que no hacen forfait Bueno mira Más tiempo para sacarme un clip ¿O no? Madre mía Como no hago un forfait Ahora Ah que no va a gol Ha llegado otro Coño Que se va a comien mi compa El search Madre mía Que Los giros No funcan bien Con esto No va a gol Va a hacer fake Aquí ¿Me nipeas? La verdad es que No sé por qué me tiramos Pero he decidido Intentar sacar un clip Le damos el boost El otro está de SOD ¿Eh? ¿Por qué no votan forfait? No están en party ¿No? ¿No? Pásame la Pásame la Que me hago un saiko No me jodas Me han matado Y me meten gol Tío Ah no No que barbaridad Era buen toque Tío Pero me ha metido una torta Pues segunda partida Ahora Segunda partida ganada Bueno tercera Vamos a por la cuarta Porque la segunda Ni la cuento prácticamente Así que vamos a por la última Let's go Ay que pena No me ha tocado el tío Que me ha deseado a muerte Tío Me ha tocado antes un tío Que me ha deseado a muerte Que barbaridad de jugador Me hubiera tocado al contrario Y hubiera estado guapo De verdad Porque me hubiera ganado Más seguro A ver Kirikou Me cago de puta Me he comido la pared ¿Llevo yo? Llevo yo A ver Me ha tocado T9 T9 Este tío Tampoco era malo Que yo recuerde Yo era malísimo Yo no me acuerdo A ver Tiene 2070 puntos Tiene más que yo A ver No mal que tenga más que yo Es que todo el mundo Tiene más que yo Pero vamos ¿Me he hecho esto? Me he hecho T Vamos Pero es el humilde La verdad Pero bueno Uf Que mal cuerpo Me ha puesto ese tío De verdad Tío Es que me toca A ver No voy a poner la partida No sé si lo voy a Porque obviamente Lo ha perdido Pero Mal cuerpo Me ha puesto Tío El tío este Me empieza a raguear O sea Me throwé a toda la partida Me throwé a la partida Y luego me dice Que me muera Que si no sé qué Pero este tío Mira hay que estar Reinfermando la cabeza Os digo Duser Se llama Misco Seguro que es francés Vamos Empezar a decir cosas De Carmine Corp Pero este tío Vamos a ver tío Me había regalado Ponga atrás tuyo Tipper Por medio Madre mía Esto no gira Esto es un puto Tanque soviético Tío Ya voy Se va a tirar Se la come Voy a dejarse La de compa Se va a tirar La capa de izquierda Me la meto Tío Qué pena Ay Qué fudo Joder Me como el palo Mi compañero Al menos Va a decidir El arquiricou Que toque más humilde Tú Vamos Tipper ¿Se cheta? Pues se ha chetao Oye Desparte este Ha dicho No me apetece saltar Y no ha saltado El tíber ese Se lo ha follado A ver Por ahora El takumi No se siente mal Del todo Es que Eso que he dicho antes O sea Es que me ahogo tú Es como Es como un octane Pero peor O sea Es un octane Lento Un penec lento Tenipeo Tenipeo La dropeo Me la pasas Me ves Va a soldado Si va a soldado La metes Yo no me quejo Que me viene a matar Este tío Me viene a matar Tío Al final me ha matado Al final me ha enganchado Vamos Tipper La gol Cruzada Vamos Ahí La verdad es que Ni tan mal Como que casi Se meten en propio La verdad Pues se va a parar De medagro La cruzada Siempre funciona Vamos a seguir Recordad siempre Seguir en el chupitu Un kick-off así Jodienda histórica ¿No? Pero Me da gana No lo he pillado Qué mal Le he dado No lo voy ni a intentar Porque sé que no lo tengo El tío Este va Va con todo Mete Me sirve La verdad No me voy a quejar Si el chaseiro le sale bien A mí Un spanish Venga Pues lo tomo por cudo Por visto Hostia Se ha calentado Yendo por boost ¿O no? ¿Otra o qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No pasa nada, bro! El problema es eso Creo que no tenemos Mi compañero El otro ha hecho Tan mañego Menos mal ¡Opa! A ver Tengo 10 de boost Me acaban de reventar Chicos A ver Tiber Pilla tú ese boost Que yo pillo patch ¿Sabes? Y sigues Y te chetas El boost ¿Sabes? Me ha hecho 12x Hijo de puta Lo ha hecho bien A ver Voy a bloquear el medio Hostias Me cago en Dios Me cago en Dios Eso ha sido jodiendo La verdad La verdad Me he girado Con una putísima grúa La verdad Podría haber parado Pero ha sido jodiendo Que no se petara Otro spanish Que pesados He intentado He intentado ser jugón He intentado buscar El equip con el de rápida La verdad A ver si subo el batón Encima mío Y me hago aquí Un update Guapa No llego No me hago Hostias Hostias Que estoy viendo Tú Voy a por el boost Joder Que mierda Se han quedado Los dos en el backboard Tenía todo el tiempo Del mundo Tío Podría haberme hecho Un reset De lo que quisiera ¿Me dio mi rey? Allá voy ¿Por qué no tengo el reset? Me he metido el doble Pero joder Tú Hubiera quedado mejor Que no el reset No sé por qué No me lo ha dado Pero como eso No ha sido reset ¿Con qué me he dado? A ver Ha sido gol No me voy a quejar Pero bueno Y for fate Ahí está Ahora sí que sí Terminamos el Takumi Déjame en los comentarios Qué coche queréis Que sea el siguiente Y vamos a por el ranking Pues teniendo el ranking Aquí mismo Yo creo que pondría El Takumi En cuarta posición La verdad Hitbox Octane Es como un Octane Pero peor La verdad Así que Cuarta posición Por debajo de Baston Martin Dejadme en los comentarios Cuál queréis que sea el próximo El próximo coche El comentario que más dais Pues va a ser el que voy a usar Y Pues dadle a like Suscribiros Y nos vemos en la próxima